Bien, 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 ya hablo con el niño, hablo con mi hija todos los días y lo veo diario, pues tengo mis llamaditas con el niño. Ay, qué bonito. Y fue también especial la llegada de este bebé porque de pronto con lo que pasó con el esposo de tu hija y todo esto llegó como a reforzar la familia. Sí, no, claro, es que es una bendición. Oliver ha sido una bendición, es un regalo de Dios, un regalo de vida para toda la familia por todas las cosas que pasaron y por lo fuerte también y lo duro que le tocó a Nicole vivir con su embarazo. Entonces, en este momento estamos muy felices y compartiendo todos los momentos lindos con él. ¿Usted tiene un ratito que no te entrevistaba, aprovechó para preguntarte si te sumarás a la ley Manlio y si de alguna manera, ¿cómo ves este movimiento? Porque ya varios hombres están produciendo para que, de alguna manera, les favorezca la ley. Oye, como siempre he dicho, para mí la igualdad es lo más importante en todo. No, porque los hombres, las mujeres, todos tienen que tener la misma igualdad en todos los derechos, ¿no? Claro que sí. Ellas, ellos, ellas, todos. Es todo lo que... Igualdad, para todos. Igualdad. Yo creo que eso, de alguna manera, también se va a tratar este proyecto que vamos a hacer, donde vamos a trabajar mucho con la inclusión, donde yo voy a estar, como les dije, voy a entrar en el mundo de ella. Ella está empeñada en que yo me viste y que me haga de graga. Sí, le traigo unas peluquitas. Entonces, trajo unas tacas y unas pelucas. Entonces, tratando de convencerme, yo creo que... Sí, sí, me va a ver. Creo que sí eres fácil de convencer, Julio. Y yo, pues, yo me he puesto tacas y me he puesto ya mis pelucas para teatro, pero si tú me lo pides, quizás lo piense y lo hagas. Ay, que se me va a ver. Estando ahí en París con unos par de tequilitas. Claro, unos tres tequilitas y caes mejor. Ay, ay, ay. Y a hoy día, pero retomando la pregunta de mi compañero en ese sentido, a hoy día, pues, ¿cómo has vivido esta parte, no? El del hecho de no estar con tu niño, ¿cómo has vivido con tu niño? No, pues, yo lo estoy viendo desde el día uno igual. O sea, no ha cambiado nada, ¿no? Y podrán existir mil leyes viejas, nuevas, y la cuestión es que, pues, me dejen vivir con el niño, pero eso no tiene nada que ver con las leyes que existan o que vayan a existir. Es un tema de la mamá. Ya lo hemos hablado, eso. Es un tema de la mamá. ¿Tiene un acuerdo con ella para que pueda salir? ¿Ella tiene la patria potestad y tiene toda la potestad y el derecho para poder hacer con el niño lo que quiera? Decía que Nicandro en su momento la invitó para que llevara al niño una trenóvela. ¿Tú deberías estar enterado de eso? ¿Tendrías que haberlo aprobado? No, 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 pero yo no tengo la patria potestad. Esa es una de las cosas de la patria potestad. ¿Y te parece que pase eso? ¿Que él ya esté desarrollando una carrera? Sí, claro, pues, claro que sí. Se lo merece. Y si te decía el talento, el guapo es. Si es un niño que se ve que está feliz, que está muy bien criado, entonces, pues, lo que él haga desde lejos y desde la distancia lo voy a apoyar. Pero, Julián, sí te vimos triste y un poco molesto cuando pasó que lo expresaste en redes sociales. No, pero no fue por la situación, no fue porque lo llevaran. Fue mi enojo, fue con la producción, por la manera en que pusieron el banner, no sé cómo le llaman ustedes, el súper. Porque le pusieron el hijo de Marjorie, el hijo de Marjorie y de Julián. Ese fue mi reclamo. Eso fue todo, ¿no? Él tiene todo el derecho y él también de hacerlo. Era más.